El día de mañana, ante las comisiones respectivas, la alcaldesa muy probablemente estará presente, algunos de sus colaboradores, para el efecto de dar la cara y explicar con la estricta esencia lo que está ocurriendo en el tema y cómo podemos resolverlo, y finalmente, buscando la aprobación de los diputados del Congreso local. Ah, pero señalamientos de la posición de que no es un proyecto realizado por expertos, sino por propios funcionarios de la administración, pues, ¿cuál es el proyecto? No conocen todo el proceso que ha llevado la generación del proyecto. Son datos serios, en algunos casos puntuales también la asesoría técnica necesaria, es un proyecto especializado en el tema. Es un proyecto hecho con toda la mano, en términos de lo que significa la parte económica, la parte técnica y, por supuesto, en términos de la propia concesión. El proyecto está a revisión, hemos puesto consideraciones de cámaras, de colegios, como el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Mecánicos y Electricistas. Está bastante bien soportado. No dudamos que haya alguna incorporación, algún elemento que finalmente pueda haberse pasado a incorporar. Estamos abiertos a ello porque sabemos que todo es mejorado. Mario, volviendo al tema de las becas.